¿Cómo están mis queridos amigos? ¿Cómo me les va? ¿Qué tal todo? ¿Qué tranza? La garbanza. Muchachos, estoy muy contento el día de hoy porque voy a sentirme como Charlie y la fábrica de chocolates porque realmente la otra vez me compré un Vincoca y me salió este Golden Ticket que ustedes pueden ver acá para conocer un poco más de la fábrica de Vincoca. Entonces, realmente acá fuera de chiste me invitaron para conocer cómo es la producción, cómo son los procesos, conocer un poco más de su historia y que ustedes sepan que lo que se toman allá en el aeropuerto de Ibero, en la nacional, en el centro, es un producto formalmente constituido, en Vima le hace seguimiento, que tiene su respectiva estampilla, es algo muy legal y que realmente es seguro consumirlo, ¿no? Entonces, como para quitar ese mito de que usted se va a quedar, no sé, ciego por tomar eso, ¿no? Pues vamos a ver un poquito, ¿vale? Bueno, acá nos están dando como la bata de protección como para no contaminar la fábrica, ¿no? Bueno, ya vamos acá hacia la parte de la producción, estamos como, esta es la parte como ejecutiva, ¿no? Como de administración, ¿cierto? Y ahorita vamos para donde producen y eso. Acá son los baños de los chicos. Ok. Como la cocina. Y aquí estamos al área de producción, que ahí es donde te tienes que poner las cartas. Ah, ok, listo, listo, o sea, te la toca poner más esto, que es para los zapatos. Para cada cosa que llegamos o entremos, toca dar las manos todo el tiempo, por el tema de higiene y salud. Todas las puertas tienen que estar cerradas para que no entre la contaminación ni desde el exterior ni en ningún otro lado. Estos son los destiles de los muchachos, destiles de las mujeres y este es la de los hombres. Ah, ok. O sea, aquí en mi... Aquí vienen, se cambian, no sé, no sé. Entonces vamos a entrar en la bodega del pasado. Los envases están guardados, lo que utilizamos y también se lavan. Ok. Estas son nuestras canastillas. Aquí ya el envase ya está lavado. Entonces se quedan en canastillas con sus canastas. Ah, qué bonito. Y estas botellas son de... ¿Cómo es? Estas son de vino. De vino. Ah, sí. La empresa fuera de que nosotros hacemos es Bingoca, Lord John, ellos también tienen más licores. Hay uno que se llama de aguardiente, que se llama guarizado, que es el granizado, pero ya le cambiamos el nombre. Lo mismo del Lord John, va con unas modificaciones ahora. Ya se llama el licor saborizado de whisky marca Lord John. Bingoca sigue siendo el Bingoca. También nosotros tenemos un ron que se llama ron sabrosón. El brandy se llama gran gas, son como los principales. Y ahorita estamos haciendo vinos. Vinos de cero grados y de dos grados. Se llama acá el campo del vino de dos grados. Y el de ese de dos grados, que vamos a mostrarles este. Ok. La gasa del vino para el envase, digamos. Pero este es un vino diferente a ese. Sí, digamos este, de este es para el vino de manzana. Ah, ok. Y el café es para el vino de uva. Ah, listo. Listo. Esta es la gasa del área de envase, que guardan los envases, que se clasifican. Esta es nuestra bodega, donde están las cajas de 750, 350, de los yones, de vino, de todo. Y estas son nuestras tapas. Estas son nuestras tapas del vino. Y estas son nuestras tapas del vino. Ah, esas son las del vino acá. Sí. Estas tapas tienen que tener como un proceso de... De desinfección, sí. Todo tiene un proceso de desinfección. Cuando se carga de aquí para las producciones, llegan de acá, lo que necesiten y lo lavan. Para que no haya no entre polvo, no entre contaminación y nada. Y lo que vayan a utilizar en el día, lo sacan de estas cajas y lo ponen acá. Y a medida que lo van utilizando, lo van sacando para la... Lo mismo las cajas que utilizamos nosotros. Estas cajas las compran, ¿cierto? O sea, se las compra en otra empresa y se las traen, ¿cierto? Sí, exacto. Miren, por lo menos esta es nuestra caja de... Está suelchica. Del vino. Lo mismo está así, igual para los yones, para lo demás. Vinos colombianos de calidad, vincoca, LTDA. Ok. Y entramos a la hora de... Se crea la magia. Donde creamos la magia. Donde nace el amor. Donde nace el amor. Listo. Estos son estos componentes químicos. Acá está el tanque de envasado. El tanque del agua. Este es el tanque de preparación, que es donde ya empiezo a batir. Para que el producto quede con su debido proceso químico, quede bien revuelto y quede bien chévere para el sabor. Para el consumo. De momento estamos sacando vino de cero grado, ¿cierto? Cada día, nosotros nos programamos tres días, dos días. Si estamos sacando vino, son vinos. Si estamos sacando licores, son licores. ¿Se entiende? Sí. A 24, a 15 grados, a los grados que tenemos acá. Estos productos son así. ¿Por qué? Por la contaminación directa e indirecta. Ok. Entonces toca hacer buen mantenimiento a los tanques de preparado y eso. Cuando vamos a cambiar la sección de preparación. Sea vino o sea licores. ¿Y cuántos días a la semana dedican la producción de pronto al olllón? No, el olllón se saca cada mes. ¿Una vez al mes? Una vez al mes. O cuando lo requieran las personas que lo venden, ¿sí? Se saca esa sí. Ah, ok. Digamos, ahorita estamos en temporada de... De vino. De vinos y demás. Entonces ahorita estamos empezando con los vinos. Y pues como nuestras instalaciones son nuevas, entonces pues los procesos legales, permisos y demás, se demoraron mucho tiempo y hasta septiembre pudimos volver a empezar otra vez la empresa. Entonces en esta parte que está acá a mis espaldas es donde hacen todo lo de la preparación. Hay tres tanques. El de la izquierda es el del agua. El de la derecha es donde se hace la preparación. Y el de... digo, el del centro es donde se hace la preparación. Y el de la derecha es donde se hace... donde se le hace como la última filtración para posteriormente llenar las botellas, envasarlas. En este momento están envasando botellas de vino. Vamos a ver cómo es que las envasan. O sea, aquí ya es la parte donde lo están envasando. Ese es el que trae el tanque allá de la derecha que es de envasado. Se da por acá y acá lo llena. Y aquí lo que le hace es mirar que dentro de todas las botellas no se vaya como un mugre o... Sí, para que no tenga ninguna partícula. Ninguna partícula extraña. Dentro del producto. Ok. Así es. Entonces se llama la fase de inspección visual. Ok. Buenas tardes, con permiso. Buenas tardes. Ok. Cava del campo, manzana. 2% de alcohol. Ok. Este es nuestro vino. Y me dices que a este hace falta poner la estampilla. Exacto. Ok. Nosotros hacemos el proceso debido para ello. Es pedir carta de envase. Después de que se pide la carta de envase, se hace la producción. Ya se ha pedido con días de anticipación la estampilla. Ya cuando nosotros no la entregan, es cuando este producto pasa adentro de la bodega de rentas. Porque este es el producto no estampillado. Ok. Ya después ya pasa aquí. Cuando ya sabemos que la estampilla viene en camino a la empresa, pues nosotros lo que hacemos es entrar a las cajas que va a revisar rentas. Las dejamos acá listas para cuando ya llegue la estampilla, hagan el debido proceso de colocarlas. Para cuando llegue el funcionario, pues se dirija directamente al producto que van a revisar, que tenga la estampilla correcta, que tenga los grados de alcohol correctos, que todo esté en perfectas condiciones para poderlo sacar al mercado. ¿Ese qué es? Este es el en botella. Este es en botella. Ok. Entonces nosotros le colocamos la estampilla hacia este ladito. Ahorita les mostramos cómo lo vamos a hacer. Y se deja listo para que cuando vengan, ellos revisen todo el producto. Ok. Ellos revisan todo el producto. Súper. Toma, revisa todo, que esté bien, que los grados de alcohol estén, que la estampilla sea legal. Ellos hacen todo el debido proceso para garantizarle a la gente que van a tener un producto de buenas condiciones en el mercado. El vinco casi solo tiene como esta presentación, ¿cierto? Sí, no tiene ninguna otra presentación más. Que es un litro y tiene 15% de alcohol en volumen. Exacto. Súper. Es acá. Todas estas son vincocas. Esto todo es vincocas. Qué rico. Este es un vino de cero grados. Esto por lo que no tiene alcohol, no necesita estampilla, ¿cierto? No, porque es un alimento. Exacto. Ok. Ya deja de ser alimento desde el momento que tenga 0.123 para arriba, ya empieza a tener algo de alcohol. Ya necesita estampilla. Ya necesita estampilla. Ok. De igual manera, tiene el mismo proceso con el INVIMA, aprobación, aprobación de etiqueta, de nombre, de todo, para que pueda salir al mercado. Bueno, ya saliendo aquí de la parte de producción, esta es la parte de la gerencia, la oficina aquí de Erika. ¿Está nuestra, esta es mi oficina? Y este es el salón de capacitaciones. Nos hacen falta muchas cosas que hemos acabado de hoyo. Pero bueno, aquí hay un poquito de todo. Aquí nuestros productos eran antes, en tiempos antes, en vidrio. Pasaron a PED porque cada gobernación tiene un conducto regular. Ese conducto regular llevó a que les dijeran a la empresa que nosotros ya no podíamos obtener de este envase. Entonces, por eso se cambiaron al envase de plásticos. Entonces, también para que la gente lo tengan en cuenta porque sabemos claramente que a raíz de que nuestro orión y demás eran en envase de vidrio, pues todavía lo siguen vendiendo adulterado en vidrio. Y la gente creerá que es el legal. Que es el legal y la gente mucho por, de pronto por falta de información o por, de pronto por economía. Acá en Vincoca utilizamos alcohol etílico extra neutro proveniente de la licorera de Cundinamarca. El cual es el que establece y autoriza el INVIMA y la gobernación. ¿Cuánto llevas trabajando aquí, Mayra? Llevo cinco años trabajando como directora técnica en Vincoca. Ok. Y de esos cinco años que has estado aquí, ¿has escuchado algún caso de alguna persona que se haya quedado ciega o de que le haya pasado algo por consumir algún producto? Hasta el momento no hemos tenido como PQR de gente quejándose de algún efecto secundario de nuestro producto. Hasta el momento no hemos tenido eso. Bueno, ahora vamos hacia la parte donde es todo lo que tiene que ver con la fábrica. Despachan a las diferentes distribuidoras o a los sitios de venta, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir a un sitio de venta, ¿listo? Después del debido proceso de que se hace allá en la fábrica, se hace la producción, se empieza a distribuir, ¿no? Hay varios sitios en la ciudad que tienen contacto directo con los distribuidores, con los vendedores a los que les llega el producto. Uno de estos sitios que ustedes pueden saber que lo pueden comprar verídico es justo al frente de la estación de la calle 45. Esa es la estación de Transmilenio de la calle 45. Y se van por la salida norte y caminan hasta acá, a este sitio que se llama Perro Negro, distribuidora y cigarrería. Aquí ustedes pueden venir a comprar el producto y saben que el producto es verídico, saben que lo que le van a vender está bien. Porque si ustedes no saben, hay muchos sitios, por lo menos en el centro, en la 18, que chivean el trago. O sea, ese Old John, que por sí es barato, lo chivean y les ha adulterado. Entonces, imagínense con qué clase de cosas, con el agua, con qué procesos higiénicos, uno va a poder pedir un trago que por sí es económico, un trago más barato. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más con Ángela acerca de toda esta parte del proceso que es la distribución, la venta y la comercialización de los productos. Entonces, estos son los productos que estuvimos allá mirando, cómo se elaboraban. Si ustedes se dan cuenta, tienen la debida estampilla. Y vamos a hacer la prueba, porque es que si ustedes ven, tienen un QR ahí, ¿no? Quiero que ustedes vean cómo lee el QR. Eso me envía a este sitio. Y sale esto, la Gobernación Libre Independiente de Cundinamarca, el logotipo para consumo en Cundinamarca, número de estampilla tal, número de acta, fecha de acta, fecha de auditoría, la empresa que lo produjo, vinos colombianos de calidad, el producto, licor de whisky Old John, los grados de alcohol y la capacidad de la botella. O sea, todo está ahí debidamente diligenciado. Entonces, si ustedes quieren saber si un trago, si es verídico, entonces ustedes con el QR de su celular lo buscan en internet y sale. Muy interesante. Digamos, una de estas, que esta es una botella de Old John, al por mayor, ¿en cuánto se vende? Al por mayor se vende en caja. La caja va de 140. Sí. De 140, dividido en 12, sale a 11.600. Ok. Más o menos. Al por mayor. Al por mayor. Claro que si me llaman, pues yo les puedo dar una rebaja, pero más o menos eso es a lo que sale. El Vincoca está en 90, creo que está en 90 la caja. 90, dividido en 12, sale a 7.500. Ok. 7 lucas que ni baratísimo. La media, él tiene por 24 y solamente se le sube 5.000 pesos, 10.000 pesos más al, por lo que es 24.000, se le puede saltar más. Ángel, digamos que otros aperitivos, llegas a vender aquí, pues, no sé, tienes Jack Queen. No, no, nada de eso. Como te decía, primero que todo, por un tema de familia, ¿no es verdad? Porque es una empresa familiar, entonces, pues, no van a vender competencia. No van a vender competencia, por ese lado. Pero el segundo, los licores, yo no voy a dar algo que no sé la procedencia de algo. Porque yo nunca he visto a un Jack Queen, a una cachaza, a un cabañita, con una estampilla. Sí. Que es lo que le da la legalidad a la empresa. Nunca los he visto, entonces, por eso prefiero evitar inconvenientes y no... Quizás sean buenos, no sé, pero prefiero evitar eso y vender algo que sea recomendado. Como si tú vendes acá un Jack Daniels, tú sabes que el Jack Daniels, o si vendes el Néctar, tú tienes que saber dónde comprar el Néctar, porque hay muchas fábricas que se dedican a suplantarlo. A suplantarlo y, como se dice vulgarmente, a chiviarlo. A chiviarlo, sí. Ok, ok, interesante dato saberlo.